Los centros turísticos del camino de Lanzarote reciben cada día más visitas. Tras unos meses muy malos, parece que poco a poco comienzan a llegar turistas como muestran estas imágenes tomadas en estos días. Incluso han regresado las colas de vehículos de los meses altos en la entrada de las Montañas del Fuego. La verdad que estamos sorprendidos y contentos. Y es verdad que nosotros llevamos viendo esta evolución desde el mes de mayo, de forma gradual. Junio fue un mes que fue bastante aceptable en comparación con los meses anteriores. Así que estamos contentos. Y este nivel ya lo llevamos recibiendo desde mitad de mayo. Con lo cual, pues oye, parece que empezamos a caminar hacia esa nueva normalidad. Ahora sí, cada vez más afianzada en nueva normalidad. El consejero de Llagado de los centros no teme una vuelta atrás en la pandemia. Cree que dentro de poco, más que el número de contagiados, se mirará, además, otros parámetros para poner los niveles de peligrosidad. Yo creo que todo el mundo empezará a analizar, creo, y por lo que escucho, Es decir, que al final, no solo el número de contagios, sino hay que tener en cuenta cómo están las UCI, la ocupación de las UCI, cómo está la ocupación de los hospitales. Y eso es un factor que se empezará a tener bastante en cuenta. No tanto como el nivel de contagios, que se está refiriendo sobre todo a la población más joven, entre los 18 y los 25 años. Es el turismo español el que más se está animando a ir a los centros turísticos. Los franceses, desde marzo, no hemos dejado de recibir franceses, siempre a pesar de las restricciones, tenemos mucho alemán, holandés, belgas, es decir, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos y sobre todo el porcentaje mayor es español. La esperanza de los centros es que dentro de una semana empiecen a llegar los británicos, tras la medida adoptada por el gobierno de Boris Johnson, de permitir a sus ciudadanos vacunados viajar a Canarias sin tener que hacer cuarentena al regreso.